DRAGON BALL Z KAKAROT Y ya hay fecha para la presentación de este DLC Para la presentación, no lanzamiento, sino presentación Antes de nada me gustaría aclarar que los fines de semana En este canal, ¿vale? Vamos a empezar a subir los directos de juegos de Dragon Ball Que nos hemos pasado rápido Nos hemos pasado el Budokai 1, el modo historia, en un directo de una hora y media Y el modo historia oculta del Budokai 1 en otra hora y media Pues el sábado y el domingo, que suelen ser los días Donde estamos más activos en Twitch haciendo directos Jugando al Harry Potter De lunes a viernes vamos a jugar al Dragon Ball en el canal de Twitch Y sábado y domingo vamos a jugar al Harry Potter Porque es una serie mía preferida increíble Pues los fines de semana, en vez de subir los vídeos a este canal Lo que voy a hacer es subir los directos de los juegos que nos hemos pasado Como el Budokai 1, el Dragon Ball Z sagas Un montón de cositas, ¿no? Que eso creo que es importante Así que recomiendo que me sigáis a todos en el canal de Twitch Si queréis verme a jugar al Harry Potter Voy a jugar a todos los Harry Potters Voy a coger la piedra filosofal Completarlo para PS2, PC, PS1 Game Boy Color y Game Boy Advance Y así con las demás versiones Porque me encanta y quiero descubrirlo con vosotros Y bueno, ahora vamos con la noticia Importante de este vídeo, ¿vale? La noticia súper importante Que tiene que ver con el DLC De Dragon Ball Z Kakarot Y con la salida del DLC número 3 Como ya sabéis, anuncié hace tiempo Y daremos cobertura No sé si aquí en el canal O en el canal de Twitch Al evento que van a hacer de Dragon Ball Global Games ¿Vale? Este evento se celebra en marzo El 6 y el 7 de marzo En este evento habrán muchísimas novedades Por primera vez será un evento digital Donde te podrás crear un personaje y asistir al evento Habrán torneos Habrán novedades del DLC de Dragon Ball Z Kakarot Habrán novedades del DLC de Dragon Ball Xenoverse Y en esas novedades del Dragon Ball Z Kakarot También estará el Legends, el Dokkan y todo eso En esas novedades Van a anunciar ya la presentación del DLC 3 De Dragon Ball Z Kakarot Así se ha filtrado Y así ha sido Esto se ha filtrado cuando se filtró Las imágenes del DLC hace dos días Ayer tuvimos las imágenes del DLC Hoy hemos comentado La transformación Ultra Distinto Si estarán en Xenoverse 2 o no Y cuando estéis viendo este vídeo Que será aproximadamente Hoy sábado O sea, es decir El sábado a lo mejor Hoy sábado a lo mejor No empezamos con los directos resubidos Pero a partir del fin de semana que viene Pues bueno Han comentado que eso Que el día entre el 6 y el 7 Anunciarán el DLC 3 De Dragon Ball Z Kakarot En el evento de Dragon Ball Global Games ¿Dónde podéis seguir el evento? Pues a través de mi canal Avisaré a través de YouTube De la pestaña Comunidad O avisaré a través de Twitch Por eso es importante que me sigáis en Twitch Daremos cobertura al evento Si se puede comprar la entrada Premium Se comprará la entrada Premium Y iremos a por todas Con Dragon Ball Z Kakarot Y con todas las novedades Mark ¿Crees que vayan a sacar algún juego? Pues es muy pronto para decirlo Pero yo creo que podrían anunciar A lo mejor un desarrollo De algún videojuego o algo Estaría muy bien Es un evento dedicado a Dragon Ball Y quiero recordar Que este año Si que se va a celebrar El E3 Por tanto Se acerca una nueva etapa Para Dragon Ball Se acerca una nueva etapa Para los vídeos Y bueno Recordad que tenéis el canal De Saiyan Mark Que Donde subiremos teorías De Dragon Ball Super Y cositas del manga Recordad que tenéis el canal De The Mark FG Que es mi canal oficial secundario Como tenéis en la descripción Donde subimos otro tipo De videojuegos y de cositas Y recordad también Que tenéis Este canal principal Para suscribiros Darle like Y activar la campanita Así como el canal de Twitch Si queréis verme por las noches Todos los días Jugar en directo Al Dragon Ball Si quieres entrar y seguirme Me ayudarías muchísimo Y si quieres compartir Tu suscripción de Twitch Play Conmigo También Gracias por estar aquí Esperemos que el 6 y el 7 Ya vayan detalles Sobre el DLC 3 del Kakarot Espero Que se metan algo Espero equivocarme esta vez Y que sea de Dragon Ball Super Porque estaría bastante bien Y bueno chicos Gracias por verme Por escucharme Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete al canal!